Yo que ya lo tuve todo Vuelvo en la arena del sol, solo tú y yo No tengo más que pedir Contigo a mi lado De tu voz que estoy enamorado Contigo apretado Bailando una bachata a la bala Como yo, no es que te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo nadie te quiere como yo Baby si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí